¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Quiéreme, cómo te quiero a ti, mujer! ¡Quiéreme! ¡Quiéreme, cómo te quiero a ti, mujer! ¡Quiéreme! Dime por qué las mujeres tienen el alma de coco Dime por qué las mujeres, papá, tienen el alma de coco Cuando más uno las quiere, más aún no lo vuelve loco Cuando más uno las quiere, papá, más aún no lo vuelve loco Quiereme como te quiero a ti, mujer, quiereme Quiereme como te quiero a ti, mujer, quiereme Yo pensaba que en el dolor, tú eras mi consentida Yo pensaba que en el dolor, tú eras mi consentida Pero después me di cuenta que todo era una mentira Pero después me di cuenta, mamá, que todo era una mentira Como te quiero a ti, mujer, quiereme Quiereme como te quiero a ti, mujer, quiereme Quiereme como te quiero a ti, mujer, quiera, quiera, quiera Quiereme como te quiero a ti, mujer, quiera, 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 quiera Porque yo ya me cansé, no quiero sufrir más Y ahora me voy para más Cuando vete lejos de mi vida que yo ya no quiero Vete mujer Mala mujer Una mala mujer Una mala mujer Una mala mujer Vete de mi vida que ya no te quiero ver Mala mujer Tú me cambiaste la vida, tú me heriste el corazón Ya no te quiero, ya no te quiero ver Mala mujer Vete de mi vida que ya no te quiero ver Mala mujer Yo me voy, me voy para Cali, señor Estoy cantando con mucho sabor de aquí, sí, sí Vete de mi vida que ya no te quiero ver Mala mujer Así son Así son Las mujeres Te lo digo yo, sí, sí Vete de mi vida que ya no te quiero ver Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Así son cuando se quieren Gracias Bien ¡Gracias!